Bueno, asumamos que me están escuchando, yo no puedo saber desde acá, ¿verdad? Buenos días y muchas gracias por la invitación a compartir aquí un poquito lo que hacemos en conjunto con el Consejo de Fríjoles de Estados Unidos, ¿verdad? Alejandro me pidió el favor de que habláramos un poco de lo que es la innovación desde el inicio de la cadena productiva, ¿verdad? Alejandro, tal vez haciéndole eso, darle mute a la pantalla de ahí, por favor, eso, tenemos mucho eco. No, ahí todavía sigue activo. Ya estamos. Vale, gracias. Bueno, como les decía, no los pude acompañar esta vez, estamos tratando todavía de terminar aquí cosecha en Dakota del Norte, pero encantado de poder hablarles un poco aquí hoy. Yo soy un fitomejorador, un genetista aquí en la universidad y la primera pregunta es por qué tenemos un mejorador hablando en el día de hoy y de primero, ¿verdad? Y yo siempre les muestro esta frase a la gente para que entiendan un poquito el trabajo que hacemos y es que nosotros en realidad casi que somos el mejorador es un tipo medio invisible, ¿verdad? Que no se ve mucho realmente su trabajo, pero está siempre el principio de la cadena alimenticia, de toda esa cadena de valor que todos conocemos. Entonces, yo siempre pensé, y esto fue algo que uno de mis mentores me dijo, si usted quiere de verdad hacer impacto significativo, pues este es el sitio donde usted en realidad debe empezar. Estos son los temas que vamos a tratar hoy, durante todo este rato que voy a conversarles. Les voy a hablar un poquito de lo que es el ciclo productivo en Estados Unidos, la diversidad de fríjoles que tenemos en Estados Unidos y en general en el mundo. ¿Qué tipo de investigación estamos haciendo que es muy aplicada a lo que se hace aquí en Estados Unidos, no solo en producción, pero también con un énfasis en el consumidor final? Les voy a mostrar algunos ejemplos interesantes de cosas que consideramos exitosas hasta ahora en nuestra industria y hablar un poquito del fríjoles del futuro, ¿no? ¿Qué nos depara el futuro en realidad? Primero, hablemos un poquito de la producción mundial. Estas son cifras de la FAO. Se estima que más o menos cada año se producen 30 millones de toneladas de fríjoles a nivel mundial. Ahora, yo siempre le digo a la gente, tienen que ser muy cuidadosos con las estadísticas de la FAO, porque lo que pasa es que ellos juntan dentro de lo que ellos le llaman fríjoles secos, dry beans, incluyen un montón de cosas que en realidad deberían de estar separadas si fuéramos un poco más estrictos. Hay dos especies, una se llama Faseolus y la otra se llama Vigna y se reportan juntos. Y eso pasa porque hace muchos años se consideraba que todas estas plantas eran del mismo género en términos taxonómicos, pero eso cambió. Sin embargo, la base de datos de la FAO todavía junta todas estas cosas. Entonces, cuando tú miras el mapa mundial, en realidad lo que sucede es que el continente americano obviamente produce principalmente fríjol, un poquito de caupí por acá arriba en Canadá. África produce de los dos. Cuando vas en el norte tienes un poco más de caupí y cuando vas al sur, pues tienes un poco más de fríjol. Yo digo fríjol porque soy colombiano, pero yo sé que ustedes dicen frijol, pero me van a entender, ¿verdad? Y entonces en Asia e India y toda esta área acá hay otros tipos de fríjol, fríjol mongo, fríjol azuki, hay black rams, hay un mundo de otras cosas que pertenecen a otra especie, ¿verdad? Entonces el mensaje importante es ojo con las estadísticas de FAO porque agrupan muchas cosas que no deberían de estar agrupadas. Ahora, hay mucha gente que ha tratado de hacer el filtrado y decir, ok, de eso que ellos dicen 30 millones, ¿cuánto realmente es fríjol? Son aproximadamente 12 millones de toneladas que se producen al año de fríjol. Principales productores solo de fríjol. Miren, la mitad se produce aquí en el continente americano, ¿verdad? Brasil, México, Estados Unidos y Canadá tal vez sería el siguiente. Y un 40% restante en África, ¿verdad? Estados Unidos produce alrededor del 16% de la producción mundial. Prácticamente. Ahora, cuando venimos a Estados Unidos, ahí tenemos un poquito de eco todavía. Y ven que North Dakota o Dakota del Norte, como le quieran decir, es el productor más grande. Ese es el estado donde yo estoy y trabajo y vivo, ¿verdad? Entonces 36% de la producción total de Estados Unidos. Este es el promedio anual juntando todos estos años, ¿verdad? 36% para North Dakota, 19% para Michigan, 18% para Minnesota, Nebraska y aquí tienen unos más pequeños, ¿verdad? Entonces ahí está la mayoría de la producción. Se producen alrededor de 1.3 millones de toneladas por año, ¿verdad? Y como ustedes saben, pues existen muchos tipos o clases, le llamamos clases comerciales, ¿verdad? En lo que se siembra acá en Estados Unidos. Estas son probablemente, estas ocho son las más importantes, pero igual yo les diría que entre pintos, los nevis y los blacks o los negritos, tenemos el 80, 85% de la producción total, ¿verdad? Estas son las clases más importantes, pero también tenemos un grupo que le llamamos los grain ordens, los rojos, los rosados, los rojos oscuro tipo arriñonado y los rosados, ¿verdad? También existen otros que le llamamos los cranberries, hay también tipo kidney, pero blanco, hay amarillos que están tomando mucha fuerza y existen muchas variedades pequeñas que son más de tipo jardín y producción artesanal, ¿verdad? Si quieren leer más un poquito de todas esas clases comerciales, ahí el Consejo de Fríjol tiene una página muy interesante sobre estas cosas también. Y entonces cuando ustedes miran el mapa de Estados Unidos, estos son todos los estados que tienen alguna producción de fríjol, ¿verdad? Y cada estado casi que se ha, de alguna manera se ha estado especializando en producir ciertos tipos comerciales. Entonces, por ejemplo, es muy famoso Nebraska porque produce muchos Great Northern Beans y produce pintos. Michigan se ha convertido en un productor importante de negros, por ejemplo, de fríjol negro. North Dakota es el primer productor de pintos. Minnesota es el primer productor de tipo kidney y entonces se van especializando, ¿no? Porque cada región también tiene características de producción un poco distintas, ¿verdad? Aquí en toda esta área del oeste y parte del centro, pues es agricultura irrigada. Mientras que acá en lo que le llamamos el Midwest, aquí en todas las Northern Great Plains, esta producción es toda bajo lluvia, ¿verdad? Simplemente no hay riego, excepto Minnesota, tal vez. Pero eso les da una idea de dónde se está produciendo el fríjol. Y bueno, como vieron ese chart antes del pie chart, pues se dieron cuenta que North Dakota, Michigan, Minnesota y Nebraska, pues son los grandes productores, ¿verdad? Así que toda esa producción se concentra aquí en el centro de Estados Unidos, en la parte norte. Como les decía, North Dakota es el estado donde estoy yo, aquí colinando con Minnesota, con Montana. Ahora mismo les estoy hablando desde esta ciudad que se llama Fargo y North Dakota es un estado muy agrícola. Entonces, somos los primeros productores de muchas, muchos cultivos importantes, ¿verdad? Trigo de pan, trigo duro, girasol, cebada. Aquí están todos los tipos de fríjoles. Entonces, canola, lino, lino, linaza, no sé cómo les dicen ustedes. Arbeja es importante también. Ahora Montana es muy duro en arbeja. Lentejas y miel. Somos los primeros productores en miel, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se produce fríjoles a nivel comercial en Estados Unidos? Lo primero que tienen que entender o pensar, y asumo que algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ver esto, es un cultivo extremadamente tecnificado. Todo se hace con máquinas, todo se hace con tractores, y la razón para eso es porque se manejan grandes extensiones. Un agricultor, un agricultor, tiene en promedio 750 hectáreas. Ese es el promedio de una finca en North Dakota, que es una cosa inmensa comparada con los tamaños de finca que estamos acostumbrados, ¿verdad? En Centroamérica o Sudamérica, que estamos hablando de no más de una o dos hectáreas. Esta gente tiene 750 hectáreas. Entonces, yo le digo a la gente, el agricultor casi que ni toca las plantas, porque todo lo hace de manera mecanizada. Se siembra más o menos a finales de mayo y principios de junio, y ahora mismo, como les digo, estamos cosechando. Por ejemplo, en el caso de nuestro programa de investigación, todavía estamos terminando de cosechar ensayos de campo y eso, y probablemente terminemos, si no al final de esta semana, la próxima, ¿verdad? Pero entonces, miren la cantidad de equipo que se tiene que usar. Aquí, por ejemplo, ven la escala. Esto es una sembradora. Entonces, usted tiene la semilla acá, ¿verdad? Y esas semillas se reparten cada uno de estos tachos que ven acá. Y miren la cantidad de surcos que este agricultor puede sembrar simultáneamente, ¿verdad? Entonces, de esa es la manera en que se puede masificar todo esto. En el área que yo trabajo, que se le conoce como el Valle del Río Rojo o el Red River Valley, ¿verdad? Es un área extremadamente fértil. Los suelos son muy fértiles con una capacidad de contenido de materia orgánica y de productividad que, la verdad, les digo, yo he tenido la fortuna de viajar por muchos lados y es uno de los valles más fértiles que he visto en mi vida. O sea, este es el Río Rojo. Es uno de los pocos ríos que en realidad fluye norte en Estados Unidos. La mayoría de los ríos y los afluentes en Estados Unidos fluyen hacia el sur, ¿verdad? La mayoría termina en el Mississippi o en el Missouri, etcétera, etcétera. Entonces, es una región bien, bien interesante. Acá está el Río Rojo fluyendo hacia el norte, hacia Canadá. En este caso, llega hasta el lago Manitoba. Todo esto fue parte de un glaciar que se llamaba el Agassi Glacier. Es una historia geológica muy bonita que fue la que dio lugar a todo esto en suelos fértiles, ¿verdad? Entonces, no les puedo entrar en muchos más detalles sobre producción, pero tienen una idea. Hablemos un poquito de la diversidad de fríjol porque es un tema bien, bien bonito y bien apasionante y bien único comparado con otros cultivos. Se estima que el fríjol vino de Centroamérica. Entonces, a mucho honor, ¿verdad? El fríjol es uno de los principales cultivos que salió de Centroamérica para el mundo. Hace 19 millones de años se cree que salió la primera planta de fríjol que conocemos. Se crearon dos acerdos genéticos hace como 100 mil años y después viene el impacto humano, ¿verdad? Hace 8 mil años los mayas, los aztecas en toda la región que están ustedes ahí ahora y los incas en Sudamérica, pues crearon todo este proceso de domesticación en lo que comemos hoy en día. Bien famoso del cuento que ustedes todos conocen de las tres hermanas, ¿verdad? Que son el maíz, el fríjol, creciendo aquí alrededor del maíz y el squash, se me olvidó el nombre ahora. Se me olvidó. La calabaza le decimos en Colombia, pero yo sé que a ustedes le tienen otro nombre en Guate. Entonces, más o menos esto es lo que está pasando, ¿verdad? Tenemos un centro de origen que es aquí en algún lado del sur centro de México. De ahí, entonces, hay unos procesos de dispersión a nivel evolutivo que pasan y luego se generan, entonces, estos dos grandes acervos genéticos que le llamamos las razas mesoamericanas y las razas andinas, ¿verdad? Muy recientemente, en colaboración con colegas ahí de LICTA en Guatemala, encontramos una nueva raza. Todos esos fríjoles volubles que se producen en el altiplano ahí en Guate, eso es una fuente bien única y exclusiva de genes que son distintos de todo lo demás, ¿verdad? Todavía se siembra las tres hermanas ahí con la milpa y todo lo que ustedes ya conocen en esa área. Entonces, esa diversidad de clases y de colores y de tamaños está todo ligado a una historia geográfica y evolutiva que es muy interesante, ¿verdad? Y encima de eso, entonces, le ponemos la parte cultural, que cada sitio, cada región, pues, prefiere ciertas clases porque fue con lo que ellos crecieron, ¿verdad? El doctor Boisés, por ejemplo, dice que estima que hay alrededor de 120 clases comerciales de fríjole a nivel mundial, 120 clases. Dice que alrededor de 40 solamente en el continente americano. Ustedes miran esta gráfica y dicen, ahí nomás, rapidito, ¿qué tenemos? Algo cerca de 40, ¿verdad? Diferentes tipos de grano y colores que son usados comercialmente en muchas partes del mundo, ¿verdad? No más en Colombia, para darles un ejemplo, dentro del mismo país, 12 clases comerciales distintas, ¿qué sé? Entonces, cada región casi que tiene distintos tipos, ¿verdad? Y esos colores y esos patrones que ustedes ven a nivel genético, que es la parte que yo hago acá, son bien complejos. Para color existen 19 genes, para los patrones, todos esos moteados y esos jaspiados que vemos, existen al menos 6 genes y todos ellos interactúan, ¿verdad? Para obtener diferentes cosas que vemos. Entonces, yo le llamo a eso una bendición y una maldición al mismo tiempo, ¿verdad? Porque en mi trabajo, yo tengo que mantener cada una de esas clases por separado. Y los tratamos como animales distintos, ¿verdad? Lo que pasa con un pinto es distinto de lo que pasa con un negro o con un kidney. Y cada una de esas clases tiene diferentes requerimientos y preferencias por clase y por región. Eso hace todo el trabajo mucho más complicado, ¿verdad? Lo bonito es que yo puedo hacer cruzamientos entre cualquiera de esas clases. Y eso me permite tener nuevos colores, nuevos patrones, nuevas, transferir genes de resistencia o cosas que me interesan para mi trabajo, ¿verdad? O para el consumidor final. Entonces, por eso es claro que esa dualidad que yo le llamo ahí, ¿no? Y existe ese vínculo que estamos hablando entre el fríjol y la cultura o el sitio donde nacimos y esa diversidad geográfica que es bien bonita, ¿verdad? Y en Guatemala tú vas y prácticamente solo ves fríjol negro con unas pocas excepciones, ¿verdad? Pero vas a Honduras o a Nicaragua o a Salvador y entonces te encuentras que solamente comen fríjol rojo, ¿verdad? El famoso rojo de seda. Y entonces cada de esas cosas están muy ligadas. Y tú tratas de convencer al uno de comer el otro y es bien, bien complicado, ¿verdad? Y es por ese vínculo cultural que existe ahí. Y en general yo siempre le digo a la gente, los seres humanos somos neofóbicos. Nos da miedo probar cosas nuevas, sobre todo con los nenes chiquitos, ¿verdad? Uno los ve que uno trata de darles algo nuevo y no, no quiero. Es ese miedo que siempre tenemos. Y pasa con cualquier cosa, ¿verdad? Incluso con tecnologías. Siempre tenemos ese grupo de gente que va a adoptar y a tratar. Está siempre el... Yo digo, la gente que se para ahí en el Apple Store a esperar el nuevo iPhone que salió, ¿verdad? Ese es el grupo que está acá. Luego está el siguiente grupo, los pragmáticos o la mayoría precoz. Y llega un momento en que ya viene entonces la mayoría de gente adoptando esa tecnología o ese nuevo hábito, ¿verdad? Y existe siempre el grupo que va a decir, no, yo no voy a cambiar y esto es lo que yo voy a seguir haciendo, ¿verdad? Entonces eso es parte de la naturaleza humana. Sin embargo, en el caso de los fríjoles estamos viendo unos casos muy interesantes. Estados Unidos ha incrementado en los últimos años su consumo de fríjol, en especial el fríjol negro. Antes los navies, los blanquitos, eran la clase, la segunda clase más importante en el país. Ahora los negros superaron en producción y en área a los navies. Entonces eso te muestra una tendencia nueva que sucedió en los últimos cinco o seis años, te diría. En África, el fríjol amarillo, lo que le llaman el canario o el azufrado, se ha convertido en una de las clases preferidas, sobre todo en el sur de África. Y es la de mayor valor en el mercado también. En Colombia empezamos a ver consumo de fríjol pinto. El fríjol pinto no se veía en los supermercados y ahora es bien común verlo como una opción, otra clase comercial que existe ahí. Cuando yo vivía en Colombia, yo ni siquiera sabía que existía el fríjol pinto, ¿verdad? Hasta que empecé a trabajar con ellos. Sin embargo, también tenemos casos que son preocupantes, ¿verdad? En Centroamérica estamos viendo, por ejemplo, que hay una reducción en el consumo. Por ejemplo, en México, en 1980, una persona se comía 16 kilos de fríjol al año. Hoy en día es la mitad, es la mitad. Y probablemente yo no sé si existan datos para otros países en Centroamérica, en Guatemala o en Honduras, en Costa Rica, ¿verdad? Pero es algo que es bien interesante de observar. Hay una investigadora, una colega, Donna Winham, ella está aquí en la Universidad de Iowa. Y ella ha hecho mucha investigación mirando los cambios que suceden cuando tenemos migración de hispanos dentro de Estados Unidos. Y cómo sus hábitos de consumo cambian. Incluso dejan de comer fríjol, ¿verdad? Porque el fríjol tiene esta connotación social de que es una comida de pobre. Entonces, ahora no. Ahora que tengo dinero, pues voy a empezar a comer otras cosas, ¿verdad? Y dejo los fríjoles un poco de lado. Y cómo eso afecta una cantidad de indicadores de salud. Bien, bien interesante el trabajo que ella hace, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cambiamos esto? Pues lo primero hay que tener curiosidad cultural, ¿verdad? Como les digo, yo he tenido la fortuna de viajar por muchos sitios y donde voy siempre trato de probar lo que hay en el sitio. Me encanta probar la comida local. Me encanta aprender de cuáles son esas diferencias, de exponerme personalmente a nuevas texturas, nuevos sabores, ¿verdad? Entonces, hay que probar esos tipos. Hay que tener esa curiosidad. Hay una explosión reciente en todo lo que yo le llamo desarrollo de nuevos productos, usando fríjol no solo para la olla, pero también como ingrediente. Y tenemos una nueva generación que tiene distintas ideas sobre qué es la comida y qué es la alimentación, ¿verdad? Que también hay que tener en cuenta. Como muchos de ustedes saben, ADM es una empresa multinacional, es probablemente una de las empresas de alimentos más grandes del mundo. El año pasado, esto es del 2021, hicieron un cuestionario, una, ¿cómo se llama? Una encuesta. Más que todo enfocada en gente joven, ¿verdad? Grupos jóvenes de consumidores. Y entonces estaban tratando de estudiar cuáles son las nuevas tendencias o preferencias de estos consumidores de la nueva generación. Y ustedes ven, estas son las características que ellos encontraron como más importantes, ¿verdad? Para lo que ellos quieren considerar como su alimentación, su comida. Lo más interesante de esto para mí es que muchas, si no casi todas de estas características, el fríjol va, se puede incluir dentro de esa lista, ¿verdad? Entonces tenemos una oportunidad muy interesante con la gente joven de poder seguir promoviendo el consumo de fríjol, ¿verdad? Ok, cambiamos a otro tema un poquito que tiene que ver un poquito más con lo que yo hago aquí, ¿verdad? Y cómo trato de ayudar en toda esta situación. La investigación que hacemos acá en Estados Unidos es muy interesante porque en realidad trata de satisfacer a toda la cadena de valor que tenemos, ¿verdad? ¿A qué le llamo yo una cadena de valor? Pues a toda esa gente que está, los actores que trabajan, ¿verdad? Para satisfacer un mercado o un producto o un servicio. Entonces estamos hablando desde el principio, gente como yo haciendo investigación, haciendo producción de fertilizantes, de todos los insumos que se necesitan para producir. Está el agricultor, está la gente que distribuye, procesa, empaca. Luego están los supermercados y está el consumidor final, ¿verdad? Cada uno de estos es un actor de esa cadena de valor que es tan importante, ¿verdad? Y cada uno de ellos tiene diferentes márgenes de ganancia y actúan de maneras distintas y tienen prioridades distintas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo como investigador tratar de ayudar a que esa cadena sea más exitosa, ¿verdad? Y a que todas las personas que están ahí involucradas en esa cadena, pues, sean beneficiadas, ¿verdad? Entonces tienes varios niveles de dónde puede tu investigación tener impacto, ¿verdad? A nivel de investigador. Hay mucha de la investigación que se queda para utilidad de nosotros mismos, ¿verdad? De todo el grupo de investigación. Hay investigación que va a beneficiar el agricultor, el productor a nivel de finca. Hay investigación que beneficia a la industria. Y al final, obviamente, siempre estamos pensando en ese consumidor final, ¿verdad? Ahora, existe toda una red de investigación de fríjol. Esto está en inglés, pero no se preocupen, no tienen que leerlo todo. Estoy simplemente mencionando que es una, es una, es una, es un grupo multidisciplinario que trabaja en conjunto. Existen muchos grupos. Yo diría que uno de los más importantes, obviamente, es este que le llamamos aquí la cooperativa de mejoramiento de fríjol. Pero existen muchos otros grupos, no solo a nivel nacional, pero también a nivel internacional, que trabajan en conjunto para lograr tener avances en nuestro cultivo, ¿verdad? Entonces les voy a dar algunos ejemplos de que yo considero que han sido muy exitosos y que muestran ejemplos de cómo hemos podido ayudar a diferentes actores de la cadena, ¿verdad? Entonces no voy a hablar mucho del investigador porque creo que no es el, el foco de este evento, pero si están interesados, podemos hablar de eso en otro, en otra instancia. Lo he hecho en otros ámbitos, en otros eventos que hemos hecho ahí en Guatemala o en Centroamérica. Pero me quiero enfocar más que todo en casos exitosos para el agricultor, para la industria y para el consumidor final, ¿verdad? Y tenemos algunos que tienen aquí un asterisco porque yo pienso que muchas veces una de estas cosas no solo afecta a un actor, sino que afecta a casi que todos los miembros o varios miembros de esa cadena de valor que estamos hablando, ¿verdad? Entonces hablemos, por ejemplo, a nivel de finca, qué cosas interesantes y les puedo, les puedo compartir o les puedo mostrar. Y hablemos de productividad primero porque es muy importante, ¿verdad? Esta gráfica lo que está mostrando es el rendimiento por año en kilogramos por hectárea y aquí tienen los años empezando, imagínense, desde 1909, hace más de 100 años, ¿verdad? 110 años hasta 2020 y la gráfica es muy fácil de entender, ¿verdad? Simplemente nos está diciendo de que hoy producimos el doble de lo que estábamos produciendo hace 100 años, ¿verdad? Y entonces hay estudios, sobre todo para maíz, que muestran que en la, al menos la mitad de estas ganancias se pueden explicar porque tenemos mejores variedades, simplemente, ¿verdad? Y otro 30% se puede explicar basado en que tenemos mejores insumos, mejores químicos, mejor maquinaria, mejores producciones, mejores, mejores sistemas de producción, más eficientes, ¿verdad? Todo eso cuenta ahí un otro 10% que puede ser tal vez ambiental en el caso del frijol, ¿verdad? En el caso de maíz, pues tenemos todo lo que es los organismos, los transgénicos, ¿verdad? Que también ayudan un poquito a subir esa productividad. Pero entonces cuando ustedes miran esto, un promedio de 13 kilos por hectárea por año que hemos podido ganar, ¿verdad? Entonces, en mejoramiento y en genética vamos como con pasos de bebé, ¿verdad? Pasos pequeños, pero miren lo que hemos logrado en 100 años, duplicar el rendimiento por esa misma unidad de área que consideramos como hectárea, ¿verdad? Lo que es preocupante es que cuando miramos los rendimientos de países en desarrollo, pues la situación no es tan, no podemos decir que hemos doblado, ¿verdad? Aquí están los rendimientos, por ejemplo, de 1980 al 2010. Esto es para África y aquí está Latinoamérica y el Caribe, ¿verdad? Prácticamente la línea verde es kilogramos por hectárea, la otra es área. No hemos subido área y no hemos subido realmente. En realidad lo hemos, se ha reducido un poco, ¿no? Y miren los números. 600 kilogramos por hectárea, ¿verdad? 600 kilogramos por hectárea en África. ¿Cuánto estamos hablando en Estados Unidos? 2 mil y pico que fue el récord para el 2020, ¿verdad? Entonces es bien preocupante. Cuando uno mira esto, por ejemplo, este es el promedio de rendimiento en estas regiones, ¿verdad? Esto es lo que debería de estar produciendo el agricultor. Por lo tanto, existe una brecha de rendimiento, un diferencial del 52%, 60% en estos casos en África. En otras palabras, el agricultor en nuestros países está produciendo la mitad de lo que debería producir, ¿verdad? Cuando miramos eso comparado con lo que pierde un agricultor en Estados Unidos, en rojo, aquí tienen lo que debería de estar produciendo el agricultor en Estados Unidos. Esto es para el caso de Pinto solamente. Esto sería rendimiento potencial. Esto es lo que debería de estar rendimiento. Y esto en realidad, a la barra de azul, demuestra el rendimiento en finca. Esto es lo que realmente el productor está produciendo. O sea que hay una brecha de rendimiento del 25%, que es importante, pero igual no está perdiendo la mitad o más de la mitad, como lo que está pasando en nuestros países, ¿verdad? Entonces, en cierta manera, eso te dice que el fríjol de Estados Unidos pues representa una buena fuente estable de seguridad alimentaria, no solo para Estados Unidos, pero para el mundo, pienso yo, ¿verdad? Entonces, es bien importante tener eso en cuenta y gracias a Dios he tenido la oportunidad a través de mi trabajo de también colaborar con mucha gente en países en vías de desarrollo y ir a aportar todo lo que se llama asistencia técnica y estas cosas. No es de que nosotros solamente estamos haciendo investigación para Estados Unidos, pero también de alguna manera estamos tratando de ayudar a ese agricultor pequeño, ¿verdad? Que existe en nuestros países. Y yo he tenido la fortuna de ver toda esa diversidad de sistemas de producción, de diferentes cosas que se ven, culturas, etcétera, etcétera. He trabajado mucho en Guatemala. La tengo siempre a Guatemala en mi corazón porque trabajé mucho con los compañeros de LICTA ahí en fríjol voluble, en el altiplano. Y espero algún día poder volver y seguir trabajando ahí con ellos. Otra cosa que es bien interesante es la resistencia a enfermedades que se ha logrado. Hoy, gracias a la incorporación de genes de resistencia, usando métodos normales de mejoramiento, todavía en fríjol no tenemos, al menos en Estados Unidos, transgénicos, ¿verdad? Todo se hace de manera convencional. Hemos logrado prácticamente todas las variedades que existen hoy en Estados Unidos a nivel comercial, todas son resistentes al virus del mosaico común. Hemos ganado mucho en el tema de resistencia a enfermedades bacteriales, como ustedes pueden ver. Esa es la misma foto que tengo yo aquí en mis espaldas. Esta es una variedad que liberamos aquí, es mi variedad. Y esta es la competencia, ¿verdad? Y ustedes ven la diferencia en resistencia a nivel foliar. Y eso se va a traducir en más rendimiento, ¿no? De alguna manera. Otras enfermedades como roya, antragnosis, también ya existen muchos cultivares y muchas variedades que son resistentes. Eso ayuda mucho. Eso tiene beneficios ambientales, porque entonces el agricultor no tiene que aplicar pesticidas, ¿verdad? Y le cuesta menos, porque no tiene que pagar por ese fungicida, ese pesticida. Otro caso interesante. Les decía que aquí todo se hace con máquina, ¿verdad? Antes del 2000, la cosecha se hacía, era un proceso que requería dos pasos. Primero se pasaba con un equipo cortando el frijol, se dejaba por varios días ahí que dejara de terminar de secar, y luego se pasaba con otra máquina y se trillaba, ¿verdad? Hoy en día, lo que se hace es un solo paso. Se usa este monstruo de máquina, que es una combinada, que se usa para muchos otros cultivos, no solamente para frijol. Y esta máquina tiene unas cuchillas abajo, ¿verdad? Que van a ir cortando a nivel de base del tallo y directamente trillan. O sea, que ya en vez de hacer dos pasos, ahora se hace un solo paso. Y a los agricultores les encanta, porque obviamente es menos tiempo, reduce los costos, hay menos probabilidad de que estos equipos se dañen, ¿verdad? Muchas, muchas cosas que pueden pasar ahí. Y todo eso ha sido gracias a que pudimos mejorar el tipo de planta que los agricultores tienen hoy versus lo que trabajaban hace 20 años. Ahora tenemos una planta de tipo erecto, ¿verdad? Con un tallo fuerte, una ubicación de vainas alta, que permite que entonces esa máquina pase recogiendo esos granos, un poco de menos guías, etcétera, etcétera. Toda esa transformación que sucedió en el tipo de planta fue lo que ayudó a que esto fuera extremadamente exitoso. Entonces, hace 20, 30 años, esto era lo que el agricultor sembraba. Usted iba a un campo comercial y entonces todas las vainas y todas las plantas iban a estar allá casi tiradas en el piso, ¿verdad? Si usted trataba de recoger eso con una máquina con las que tenemos ahora, pues va a perder mucho. Esto es lo que los agricultores están trabajando hoy en día. Miren la posición de las vainas. Cuando esa máquina pasa, ¿verdad? Ese cabezal pasa cortando y en la base del tallo aquí, pues van a recoger la mayoría de esas vainas, ¿verdad? A mis agricultores les encanta. Más del 85% de los agricultores en Nordacota hacen cosecha directa. Algunos dicen que les encanta tener la flexibilidad, de que si tienen tiempo, pues hacen cosecha normal porque recogen más, pierden menos, digamos, grano, pero les da mucha flexibilidad porque acuérdense, un agricultor de fríjol no solamente siembra fríjol en esas 750 hectáreas. Tiene maíz, tiene soya, tiene canola, tiene cantidad de otras cosas, cereales, ¿verdad? Entonces, esto ha sido un gran cambio en el sistema de producción que ha llevado a grandes ganancias de alguna manera. Y esto no es solamente en fríjol. Hay casos, por ejemplo, muy interesantes en trigo, en maíz, en sorgo, donde, por ejemplo, cambios en el tipo de planta llevaron a tener menos volcamiento de plantas. En arroz, por ejemplo, muy importante el tema de volcamiento. Y también en sorgo y en maíz, por ejemplo, hemos logrado cambios en el ángulo de las hojas, ¿verdad? Ahora las hojas son un poquito más erectas, más paradas. Y eso permite que podamos tener muchas más plantas de maíz todas apelmazadas juntas, ¿verdad? Que cuando uno mira esto y lo compara con las densidades de población de plantas en nuestros países, pues nosotros siempre sembramos mucho más separado, ¿verdad? Y aquí por eso esa productividad y es gracias a todos esos cambios morfológicos, arquitecturales de la planta, digo yo. Ok, estamos con el agricultor, ¿verdad? Lo tenemos contento. ¿Qué pasa con la industria? ¿Qué pasa con el procesador, con el empacador, con el consumidor final? Y van a ver que las presentaciones que vienen a continuación después de mí, las de Chelsea, la de Maggie y la de Henry, les van a probablemente ahondar un poquito más en estos temas, ¿verdad? Pero hay un par de historias que son muy, muy interesantes. En el caso de pintos, tenemos un problema muy grande que cuando usted guarda la semilla de pinto de su cosecha, después de seis meses, se torna de este color, ¿verdad? Gracias a la fortuna de que encontramos un gen natural que retrasa ese proceso. Entonces, por ejemplo, una variedad de pinto normal que le llamamos, se va a oscurecer y se va a poner casi roja a través del tiempo. Pero hay unas que le llamamos variedades de oscurecimiento lento que se oscurecen, pero no de la misma manera, ¿verdad? Retrasan ese proceso, lo hacen un poquito más lento. Y eso es muy bueno porque siempre la percepción del consumidor y del agricultor es que cuando tenga un gran oscuro, pues va a tener semilla vieja, va a tener mala germinación. Y para el consumidor, pues cuando ve eso, va a pensar también que es semilla vieja, que se va a demorar más en cocinar, etcétera, 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 ¿verdad? Como les dije, tuvimos la fortuna de desarrollar variedades de oscurecimiento lento. Esta es una de mis variedades. Y como ustedes pueden ver, esto fue cosecha del 2012. Yo guardé esta semilla en mi oficina hasta el 2017 y luego vinimos y tomamos la foto cosechada del mismo campo. Y miren la diferencia después de cuántos, cinco años, ¿verdad? Entre lo que sería un pinto normal y nuestro pinto de acá. Así que ha sido un éxito. Brasil también. Acuérdense que Brasil produce un tipo de frijol que le llaman carioca, que solamente lo consumen allá. Ya tienen ellos también una variedad de oscurecimiento lento porque tienen el mismo problema. México, la variedad de pinto más importante que existe se llama pinto saltillo y es una variedad de oscurecimiento lento, ¿verdad? Entonces, más recientemente encontramos cosas muy interesantes sobre las variedades de oscurecimiento lento. Cocinan más rápido y tienen más hierro biodisponible. Y ahora les voy a contar un poquito más de eso. Tiempo de cocción. Cuando ustedes comparan lo que tarda, cuando tenemos frijoles remojados, lo que tarda cocinar una olla de frijol pinto regular con una olla de frijol de oscurecimiento lento, usted se está ganando alrededor de 6, 8 minutos, ¿verdad? Entonces, esos ahorros, uno dice al principio, bueno, eso no es nada, ¿verdad? Pero imagínate en una operación comercial o imagínate en una planta de enlatado. Imagínate la gente que tiene que cocinar con leña, ¿verdad? Esto es un ahorro significante de tiempo y de energía, ¿verdad? Ah, pero es que, Juan, usted está haciendo trampa porque usted tiene frijoles remojados. Bueno, aquí están. Estos son los números de los frijoles. Si no los remojáramos, ¿verdad? Y entonces están los pintos regulares. Hay dos variedades. 107 minutos, 98 minutos que se demoran en cocinar. Y acá tenemos dos variedades de pintos de oscurecimiento lento. Y miren la diferencia en tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de aproximadamente 10 o 20 minutos menos, ¿verdad? Entonces, nuevamente, uno piensa, ah, eso no es nada del otro mundo. Bueno, díganle eso a estas chicas en Ruanda que tienen que ir a buscar la madera para poder cocinar en sus casas, ¿verdad? Ahora van a necesitar, esta madera va a rendir muchísimo más para poder cocinar esa cantidad de frijoles, ¿verdad? Entonces, van a ser mucho más felices, van a tener tiempo de ir a la escuela, de estudiar, etcétera, etcétera. Más allá de la finca y de la olla que le digo yo, ¿no? ¿Qué más hacemos con frijol? Hay toda una explosión ahora interesante de cómo podemos usar frijoles como ingredientes. Y de nuevo, esto van a escuchar un poco más en el día de hoy. Toda esta idea de proteína a base de plantas, ¿verdad? En reemplazo de la carne y lo han estado escuchando. Sobre todo acá en Estados Unidos es una explosión. Y nuevamente, esto viene porque el consumidor está interesado en este tipo de productos, ¿verdad? Esta gráfica, esto está muy lleno aquí, pero podemos ir bastante rápido. Esta es la producción de ingredientes proteicos. Y cómo ha crecido, ¿verdad? Y miren lo que pasa. Este en azul claro muestra lo que es proteína a base de planta. Miren el crecimiento desde el 2017 y lo que se espera para el 2028, ¿verdad? Lo mismo acá. Esto es lo que le llaman la carne basada en proteína, ¿verdad? De plantas. Miren el crecimiento que ha tenido por región y lo que se espera. En el 2018 se considera un negocio de casi 5 billones de dólares. En el 2020 ya era un negocio de 7 billones de dólares y sigue creciendo, ¿verdad? Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? Todo esto viene por un tipo de clientela que tenemos, ¿verdad? En la gente joven que está más interesada en salud, en bienestar, en seguridad alimenticia, en un poquito de ética, de conciencia ética, de sostenibilidad, de cómo estamos produciendo nuestra comida, ¿verdad? Y un incremento en la gente que tiene alergias a la comida, ¿verdad? Y también hay razones de estilo de vida, ¿verdad? Cuando miran esta gráfica, estas son como las razones por las cuales la gente está interesada en este tipo de alimentos, ¿verdad? Sobre todo en el caso de pasabocas que sean saludables. Bien, bien interesante. Miren la cantidad de productos desde el 2012 hasta el 2018 y el incremento solamente en pasabocas, snacks. Y miren el crecimiento tan impresionante que hemos tenido de productos, ¿verdad? Uno va a África y encuentra, por ejemplo, ya en los mercados cosas a base de aquí. Aquí hay una, esto es una mermelada, por ejemplo, a base de fríjol, ¿verdad? Es bien, bien interesante ver toda la innovación que está existiendo. Latinoamérica, uno va al supermercado y ya puede encontrar los fríjoles volteados, ¿verdad? Y la cantidad de cosas que están bien interesantes como opciones en diferentes sitios. En Colombia estaba mirando el otro día un dulce. Esto es un dulce de fríjol, ¿verdad? Cosas que uno ya ni se imagina y están por ahí ya en el mercado bien interesantes. Y nosotros en nuestro programa aquí de investigación también hacemos proceso enlatado para antes de liberar cualquier variedad, tenemos que asegurarnos de que no vaya a ser un fiasco a nivel de enlatado porque aquí en Estados Unidos se consume mucho fríjol a nivel de lata, ¿verdad? No como nuestros países que cocinamos y todo. Aquí la gente está muy ocupada siempre para poder cocinar y hacer eso. Entonces usan mucho las latas, ¿verdad? Hemos hecho experimentos añadiendo harina de fríjol en el proceso de fabricación de pasta, por ejemplo. Entonces aquí tienen pasta con 20% de harina de fríjol mezclada. Entonces es 80% semolina, 20% harina de fríjol. Y ustedes ven la casi que, por ejemplo, si yo les paso estas dos pastas a ustedes y no les digo que tiene harina de fríjol ni se van a dar cuenta, ¿verdad? Ya existen productos comerciales con este tipo de opciones. Entonces estás comiendo proteína a través de la pasta también, ¿verdad? Mucho más saludable. Y estamos incrementando el consumo de fríjol, que también es la otra cosa que es bastante importante. Hay investigación que pasa a nivel de laboratorio, que estudia todas estas características físico-químicas, ¿verdad? De la harina, de la proteína, de la semilla. ¿Cuál es la mejor forma de extraer estos productos, de volverlos funcionales, verdad? Entonces tenemos investigación colaborativa que hacemos con otros compañeros aquí en la universidad y en otros sitios para poder entender estas características y poder traducir eso en productos reales, ¿verdad? Que son bien interesantes. Y otra cosa que es importante, ¿verdad? El fríjol es su calidad nutricional, ¿verdad? Siempre sabemos eso. En el caso de anemia, por ejemplo, 1.6 billones de personas en el mundo están afectadas. Se conoce como el hambre silenciosa. Incluso en Estados Unidos, en personas altamente obesas, tenemos hasta un 20% de incidencia en anemia, a pesar de que tenemos mucha comida, ¿verdad? En Estados Unidos. Y siempre pensamos que el fríjol es una gran fuente de hierro. Y eso es cierto en cierta manera. Sin embargo, no es necesariamente suficiente o muchos de nuestros países no se consume suficiente para poder suplir esa necesidad que necesitamos, ¿verdad? Entonces, son dos retos. Cómo incrementamos el contenido de hierro y cómo incrementamos la absorción de ese. Cómo nos aseguramos de que ese hierro va a estar disponible en la forma molecular correcta para que nuestro estómago lo pueda digerir, ¿verdad? Y absorber. Es bien claro, sobre todo en el caso de Guatemala, cuando uno sube al altiplano y ve los problemas que existen en desnutrición y sobre todo en nutrición causada por hierro y zinc. Y entonces eso causa que los niños no crezcan de la misma manera que deberían crecer en condiciones normales. En África, miren, todo esto que está aquí en rojo son número de muertos debido a deficiencia de hierro. El hierro es extremadamente importante, ¿verdad? En muchos países y necesitamos hacer algo para eso. Pues una historia muy interesante que fue casi como un accidente. Mi colega que por ahí mostré la foto de él, el doctor Ray Glenn, trabaja en la Universidad de Cornell y me dijo, yo quiero analizar sus variedades de oscurecimiento lento para hierro. Cuando hizo la investigación, la primera gráfica que vemos acá tiene los pintos regulares, dos variedades, ya que ahí están los dos variedades de pintos de oscurecimiento lento. Medimos la concentración de hierro en la semilla y en realidad no hay mucha diferencia, ¿verdad? Ustedes ven que más o menos se agrupa muy parecido, un poquitico más tal vez en los pintos de oscurecimiento lento, pero no mucho, ¿verdad? Pero él después va y mide una cosa que se llama formación de ferritina, que es como una forma de decir cuánto de ese hierro está disponible molecularmente y químicamente para que nuestro estómago lo pueda absorber. Y miren lo que pasa ahí. Magia, ¿verdad? Ahora vemos que los pintos de oscurecimiento lento tienen mucho más hierro biodisponible o biodigerible para el humano comparado con lo que pasa aquí. Este hierro, la mayoría está ahí, pero probablemente lo vamos a eliminar, ¿verdad? A través de la excreta y no lo vamos a absorber en nuestro cuerpo. Todo este hierro que está aquí va a ser digerido y va a ser absorbido, va a ser usado por nuestro cuerpo. Entonces, existe ahí todo un cuento a nivel bioquímico que es importante, que esa molécula de hierro tiene que estar en la forma química molecular correcta para poder ser absorbida. Entonces, es un interesante caso que tenemos ahí, ¿verdad? Y yo siempre le digo a la gente, siempre nos estamos quejando de que o es una cosa o es la otra. Yo pienso que los pintos de oscurecimiento lento ofrecen una oportunidad muy interesante para el valor agregado, ¿verdad? O sea, funcionan bien a nivel de finca, mejoran la calidad física, visual, son fríjoles más bonitos, ¿verdad? Se incrementa el valor nutricional y además cocinan rápido. ¿Qué más quieren, verdad? El fríjol pinto ya se consume en otras regiones, además de Estados Unidos, en Latinoamérica y el Caribe, pues México obviamente consume y produce pintos. Dominicana consume pintos y produce algo. Colombia está empezando. En África se ven pintos en Tanzania y en Sudáfrica. Pero hay muchos nuevos mercados potenciales, ya sabiendo toda esta información que tenemos, ¿verdad? Finalmente, les quiero contar una historia que es un poquito más reciente y todavía está en proceso, pero que es muy, muy interesante en cuanto a lo que puede tener de impacto. Esto es una foto cuando estuve en Ruanda visitando uno de los mercados, ¿verdad? Y estos son fríjoles que ustedes ven que los agricultores traen para vender y algo de soya también, ¿verdad? Todo bien hasta ahí. Cuando entonces tú miras y mira la cantidad de diversidad y de mezcla que ellos usan ahí, tú hablando de diversidad. Cuando tú mira los fríjoles, te das cuenta que algunos fríjoles están afectados por aquí, tienen algo de huequitos, ¿verdad? Perforaciones. Y depende del agricultor. Algunos hacen muy buen trabajo limpiando, pero otros, esto es lo que tienen para ofrecer en el mercado. Algunos de estos montos que ustedes ven acá, en realidad cuando ustedes se acercan, ven esta cantidad de perforaciones y de huevos. Estos punticos blancos son huevos y son huevos y perforaciones y daños causados por un insecto, ¿verdad? Que se conoce como el borbojo. Usted lo pueden ver aquí también. Es el principal daño pos cosecha que tenemos en los países tropicales, ¿verdad? Gracias a Dios aquí por el tema de las estaciones y eso, pues no tenemos problema con eso. Son dos especies de insectos, una a nivel mundial más que la otra. Lo interesante es que usando fríjol tepari, que es otro tipo de fríjol que tenemos ahí en las zonas desérticas de México y el sur de Estados Unidos, logramos transferir resistencia en el fríjol común, ¿verdad? Entonces, hoy en día, gracias a un trabajo que tengo que está financiado por el USAID y trabajamos en África por ahora, pero la idea es que esto se puede expandir a otros países, hemos logrado desarrollar variedades resistentes al daño del gorbojo. Esto va a ser interesantísimo para el futuro de la producción y la conservación de fríjol en nuestros países, ¿verdad? El productor siempre termina de producir y está tratando de ver cómo lo saca al mercado lo más rápido posible antes de que se le dañe por el gorbojo, ¿verdad? Pero ustedes ven, por ejemplo, las líneas que hemos usado de padres y hemos transferido la resistencia y ahora tenemos líneas que prácticamente son inmunes al daño, ¿verdad? Después de estar expuestas por 60 días, no tengo la foto acá, pero las metemos por 60 días con 10 o 20 de los insectos y las dejamos ahí y volvemos a los 60 días y vemos cuál es el tipo de daño que se ha hecho. Y ustedes ven la diferencia entre las variedades nuevas y viejas. Ya estamos en las etapas de producción de semilla y eventualmente ojalá podamos liberar cosas. O sea, principalmente va a ser África primero, pero la idea es que esto lo vamos a poder traducir a muchos otros países, ¿verdad? ¿Cuál es el fríjol del futuro? Ya como para ir terminando rapidito. Lo más importante que les quiero decir hoy es que todo esto que les mostré es a través de genética convencional, mejoramiento convencional. Sin embargo, acuérdense que existen técnicas de transgénicos que no se han utilizado masivamente el fríjol, pero están disponibles. A mí me interesa mucho toda esta área de edición de genes porque al menos en Estados Unidos no se considera producto transgénico. Va a ser bien interesante para unas características que son muy difíciles de mejorar. Por ejemplo, tenemos mucho problema aquí con una enfermedad que se llama modo blanco. Esta sería una forma fácil de poder mejorar para eso, ¿verdad? Pero todo eso está todavía en proceso. Para los que no saben, ya existe fríjol transgénico, no en Estados Unidos, pero sí en Brasil. Brasil liberó una variedad que es resistente a un virus que es local que tienen allá que se llama el mosaico dorado. Distinto al mosaico dorado que tienen ustedes en Centroamérica. El año pasado ya habían 1500 hectáreas sembradas de este fríjol, ¿verdad? Ya está disponible en supermercados. Brasil hace más o menos cuatro años tiene un sistema de labeling, de clasificación de productos transgénicos. Cualquier cosa que tenga producto transgénico tiene que tener este sello amarillo en el empaque, ¿verdad? Entonces ahí ya ustedes lo ven ahí que existe. Va a ser bien interesante ver cuál va a ser la aceptabilidad, la dinámica a nivel de consumidor, ¿verdad? Ahora que son conscientes y que es algo visible que tú lo ves en el empaque. No sabemos. Yo no tengo la respuesta. No sé qué va a pasar con el consumo. Es algo que sigo vigilando y conversando con mis colegas en Brasil. Y probablemente les podré contar la historia de continuará en otra oportunidad, ¿verdad? Entonces, como ven, tenemos muchas cosas interesantes que van a pasar. Yo creo que vamos a seguir viendo incrementos en productividad, en rendimiento. Esa curva va a seguir para arriba. Vamos a ver muchas más resistencias y tolerancias a estrés. No tuvimos tiempo de hablar de fijación biológica de nitrógeno, pero eso es un área extremadamente apasionante, sobre todo ahora que el precio del fertilizante es tan caro. A nivel de industria de consumidor final, vamos a ver todavía más mejoramiento de calidad y valor nutricional y vamos a seguir viendo nuevos productos y usos de fríjol como ingrediente, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Esa es mi esperanza, ¿verdad? Primero, pruebe nuevos tipos de fríjol. Eso es lo más importante, ¿verdad? La cadena de fríjol es sólida en Estados Unidos y garantiza un producto que es de calidad y un suministro estable, que es muy importante, ¿verdad? Tenemos un fuerte brazo de investigación basado en esas necesidades de esa cadena y yo creo que vamos a seguir viendo interesantes cosas en el futuro en el fríjol. Les quiero agradecer mucho por la atención. De nuevo, muchas disculpas por no poder estar ahí en persona con ustedes, pero al menos pude hacerlo de manera virtual. Pienso volver a Guatemala probablemente en el mes de noviembre, que tengo algunos compromisos ahí con algunos colegas. Le quiero agradecer a Alejandro por organizar, por invitarme. Phil McLean es mi colega, quien es en la universidad, que me ayuda con mucho el trabajo que hacemos. Todos los compañeros de la comunidad científica y toda la gente que apoya financieramente nuestro trabajo, que es muy importante. Mi email está ahí en caso de que necesiten alguna información, algo específico. Estos son un par de videos de YouTube que hablan un poquito más del trabajo que hacemos aquí a nivel de mejoramiento, si están interesados en verlo. No sé si hay preguntas. ¿Cómo lo quieren hacer, Alejandro? ¿Organizadores? Gracias, Juan. ¿Ahí me escuchás? Sí, te escucho. Perfecto. Muchísimas gracias por tu presentación. La verdad es que yo soy tu fan número uno acá y estamos muy orgullosos de tu trabajo. Abro el piso. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, entonces te dejamos libre, Juan. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo y seguimos con la próxima. Vale, lo voy a dejar porque tengo otra reunión y mucha suerte con el evento. Gracias, hasta luego. Chao.